Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita Q y hoy vengo a presentar el nuevo workshop virtual y es para hacer un chaleco que, como todos los workshops virtuales, incluye el molde listo para imprimir y todas las clases donde te explico en cada una los procesos para poder llegar a este chaleco. Como, por ejemplo, cómo imprimir el molde, cómo armarlo, cómo adaptarlo a diferentes medidas, cómo saber cuál es tu talle, cómo cortarlo sobre la tela, qué tipos de tela podés usar y cómo coserlo. Aparte, este chaleco tiene forro, así que te enseño a colocar la forrería, te enseño qué tipo de tela podés usar, cómo hacer las terminaciones y cómo colocar ojales y botón. Además, este workshop va a estar puesto en combo con el pantalón pinzado para que puedas obtener un conjunto divino. Así que podés comprarlo junto con el pantalón pinzado o por separado comprar el chaleco solo y hacer un chaleco que puedas combinar con la prenda que quieras. Esta prenda lo puede hacer cualquier persona que sepa usar una máquina de coser. Vamos a usar una máquina de coser doméstica para todas las costuras, así que no necesitas mucho más. Tenés que tener un poco de experiencia para poder entender cada uno de los pasos. Pero si ya existe alguna prenda, vas a poder hacerlo sin problemas. Recordá que podés comprar este workshop y podés verlo las veces que quieras. Una vez que lo compres, ya es tuyo, podés ver las clases todas las veces que quieras. Y podés hacerlo a tu medida, a tu tiempo, en tus horarios. Así que eso está buenísimo para que puedas aprovechar mucho mejor este workshop. Espero que les guste. ¡Gracias!